Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Lucio eligió un lugar que le resulta cotidiano por su labor. En una confitería del microcentro salteño, nos contó cómo transcurrió su infancia, sus creencias y sus sueños. ¿Por qué te sentís cómodo aquí? Bueno, la verdad que yo siempre hago habitualmente a las mañanas gestiones de los bancos, y qué sé yo, y uso venir acá a tomar un café y también compartir, ¿no? Y siendo salteño uno está en la plaza y es como estar en su casa, digamos. Siempre estuviste, estás vinculado a lo que es la parte industrial y agropecuaria de la provincia, y ahora estás incursionando como candidato. ¿Por qué decidiste hacer política? Mirá, primera vez que participo en política, tengo 41 años desde muy chico, que trabajo, y que trabajo no solamente en el sector productivo, sino que también empecé incursional en distintas entidades que agrupan a los productores agropecuarios. Fui dirigente en mucho tiempo, pues lo sigo siendo. Y viendo que hoy, en un momento donde la Argentina está en una situación complicada económicamente, y que es importante poder también buscar un espacio de participación con distintos hombres y mujeres de los sectores de la actividad económica de la provincia, tanto del turismo, la producción, el comercio, la industria. Vimos que era necesario buscar ese espacio de participación, como te digo. Tuviste algunos años en el Ejecutivo Provincial. ¿Cuál considerás que fue tu mayor logro en la política? Mirá, cuando participé en el Poder Ejecutivo, fue porque también era presidente de la Cámara Regional de la Producción, y el gobernador entendió que era bueno que participen en su gabinete distintos referentes de los sectores. Me pasó a mí en producción, otros entraron en turismo, otros en comercio. Y te puedo decir que el gran logro que entiendo, y fue por el objetivo por el que entré al gobierno y al Ejecutivo Provincial, fue trabajar en una planificación estratégica de desarrollo productivo agropecuario. Nosotros veíamos que había un crecimiento desordenado. Planteamos un sistema con mesas sectoriales, donde hoy se sigue reuniendo cada uno de los sectores, con un coordinador del Estado Provincial, con un presidente de la mesa del sector de que se trata, donde se priorizaron desde obras de infraestructura, hasta capacitaciones, hasta acciones comerciales de promoción, acciones para atender a la industrialización y dar valor agregado a la producción primaria en origen. Y en todo ese tiempo que le dedicaste parte al Ejecutivo Provincial, ahora que sos candidato, ¿qué sentís que perdiste por hacer política? Mirá, lo que uno pierde por ahí es el cuidado de sus cosas. Yo cuando asumí al Ejecutivo Provincial, si bien seguí con mi actividad económica, que soy productor agropecuario, de tabaco, de leche, no le presta tanta atención a sus cosas, porque te consume mucho justamente o la función pública o la política. ¿Cómo eras de chico? ¿Qué había en ese lucio o más pose de chico que tiene ahora? Mirá, la verdad que yo siempre fui muy inquieto, fui emprendedor, muy ansioso por poder trabajar. Yo siempre digo, mi abuelo Miguel Ángel Martínez Sarabia, que fue un gran político y un dirigente, yo lo acompañaba mucho, ¿no? Y él me decía, de chico, Pino, si vos querés crecer, primero tenés que ser perseverante y tenés que esforzarte y trabajar mucho. De hecho, yo cuando iba al colegio decía, bueno, ya quiero salir y trabajar, rendí libre, iba tercer año del colegio, rendí libre cuarto, pasé a quinto para poder empezar a trabajar y eso me pareció muy bueno y al mismo tiempo estudiar, ¿no? Porque uno siempre tiene que estudiar, después me recibí de abogado, también con un gran acompañamiento de mi familia, de mi padre, de mi madre, pero sí, mi característica es ser siempre emprendedor, incansable, creo que uno tiene que perseverar en la vida, ¿no? Y para poder alcanzar los objetivos. ¿A qué colegio fuiste? Mirá, pasé por varios colegios. La primaria fui al colegio Salesiano, que la verdad que ahí te inculcan muchos valores, ¿no? Porque creo que teniéndolo como referente a Don Bosco, a María Auxiliadora, en un colegio cristiano, pude conocer a muchos compañeros y de distintos sectores sociales, que me contribuyó mucho a mi formación y también en lo espiritual. Después fui al Santa Teresa, que es un colegio mixto, venía del colegio de hombres solos, con otra lógica, pero bueno, estuve ahí tres años y como rendí libre un año, era la primera promoción, no pude terminar ahí y terminé en el Hernando del Hermano. ¿Y de ese grupo de compañeros que tuviste en los colegios, te seguís frecuentando, seguís diéndote con esos amigos? Mirá, con lo de la secundaria, un poco más, con lo de la primaria, con algunos, que sí nos vemos y nos cruzamos en la vida, que eso está bueno. Durante la secundaria, uno creo que hace los amigos que te acompañan más toda la vida y que tengo muchos y sí, por ahí nos vemos, tomamos un café, compartimos un asado y eso está muy bueno. ¿Y en la política, tenés amigos o crees que la política es un mal teveno para hacer amistad? Mirá, yo creo que como todo en la vida, uno va conociendo gente muy buena, también gente no tan buena y siempre hay afinidades. Yo sí he encontrado muchos amigos que pensamos de la misma forma, que creemos que nosotros tenemos todo lo necesario para salir adelante, estamos peleando en un mismo proyecto por generar esas políticas públicas que nos permitan el desarrollo. Lucio, ¿en qué crees? ¿En qué creo? Creo en Dios, creo en mi familia, creo en la vida, creo que nosotros tenemos que, que si podemos contribuir, aunque sea con un granito de arena, en generar mejores oportunidades para los que vienen, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo te puedo decir que siempre vivimos en crisis porque desde que me acuerdo que la Argentina está en crisis, me gustaría que las cosas cambien, que realmente tengamos mejores oportunidades. Creo que hay mucha gente muy buena en Salta y en la Argentina y creo que tenemos que creer en que se puede. ¿Tenés miedos? La verdad es que no tengo miedo. Sí, por ahí uno puede tener ciertos miedos, que le pase algo a la familia, que uno siempre es como protector y quiere tener a sus padres. Bueno, yo he perdido a mi padre, pero sí a mi madre. Uno tiene miedo a la pérdida, por ahí, de un ser querido, pero miedos en general no tengo. Te diría que tengo mucha fuerza y siempre apuesto a que no hay que tener miedo. Si tuvieras que hacer una auto-evaluación de vos, ¿qué defectos te atribuís? Mira, uno por ahí siempre se encuentra defectos porque no existe la persona perfecta, ¿no? Soy súper sincero, siempre voy con la verdad. A veces cuando uno viene siempre con la verdad te toman para la tonta, pero creo que hay que ser sincero, decir la verdad. Y por ahí los defectos que uno se encuentra, ¿no? Siempre quieres ser un poquito mejor y creo que en eso hay que trabajar, ¿no? Hay que ser perseverante. ¿Y una virtud? ¿Una virtud? Te podría decir que soy una persona lógica y que sé escuchar. Y que no es poco ser lógico, ¿no? Porque hay mucha gente que no es lógica y que me gusta escuchar y que yo siempre digo, todos los días uno aprende algo de alguien. Nadie sabe todo. Entonces no hay que ser soberbio en la vida. Uno tiene que ser humilde y tiene que aprender que de los demás aprendemos todos los días. Lucio, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.